Hoy vimos como el qué, cuándo, dónde, qué ocurrió, si era de interés público. Buscar una noticia, buscar sobre qué ha ocurrido, qué son los protagonistas, dónde ha ocurrido, cuándo ocurrió, por qué ocurrió, cómo ha ocurrido, para qué. Que todos aprendieran la parte de una noticia y en qué consiste y todo eso. Es un apoyo a nosotros como curso de informarnos cómo crear una noticia, apoya al lenguaje en cierta forma, porque tiene bajada, título, te enseña a cómo se ocupa un texto. Gracias.